En esta mañana de sábado, muy buenos días, dice el dicho que hasta que no nos echemos al potaje, sigue siendo buenos días. Bueno, una mañana de sábado también, bonita, alegre, un día en que cerramos a través de la Semana de la Salud, que estamos en plena Semana Santa, como saben, una de las semanas santas con más devoción también, pero de las más relevantes e importantes de toda Canarias. Y por esto de que cae tarde este año, pues bueno, casi está pegado San Marcos a la celebración de nuestra Semana Mayor, ¿no? Y estamos aquí pues en este sábado para presentar los actos en honor a nuestro santo patrón San Marcos. Tenemos cartel, que ya lo pueden ver, hecho nuevamente por un artista icodense, como es Carlos Acevedo. Muchísimas gracias, Carlos, por haber querido aceptar la invitación y hacer esta, bueno, este cartel, que es en definitiva y también una obra de arte y que recoge, pues eso, lo que es San Marcos y nuestras tradiciones, el pueblo de Canarias y de España, que más tradiciones vivas conserva, ¿no? Y code los vinos. Tenemos, por supuesto, y le agradecemos un montón a nuestras chicas, pues que hayan querido presentarse a ser y poder ser elegido como candidata a magas, ¿no? De San Marcos. Muchísimas gracias. Están representadas, pues, bueno, nuestros pueblos, el ICO de pueblos, de pueblos, ¿no? El ICO de las tradiciones. Tenemos candidatas, tenemos cartel, tenemos actos que luego daremos cuenta, pero especialmente todo esto lo hacemos en honor a nuestro santo patrón. Y, bueno, me gustaría cederle la palabra a don Rubén Facundo, que es cura párroco de San Marcos Evangelista. Don Rubén. Bien, un saludo para todos. Buenos días. Como decía el señor alcalde, arrancamos mañana la Semana Santa con la procesión de Jesús en la entrada de Jerusalén. Inmediatamente tenemos la fiesta de nuestro santo patrón de toda la ciudad. Celebrar una fiesta es celebrar la vida. Y si la celebramos desde el plano de la fe, en nuestra vida interior, por San Marcos, aparecido allá por el siglo XV, celebramos la vida de la fe. Entonces, es una invitación clara desde la fe a ICOD, que como bien define el señor alcalde, un pueblo entre pueblos, nuestra unión en la fe cristiana, ¿no? Traída por San Marcos, el evangelista. Tendremos para ello una preparación previa en la parroquia, como es el quinario, en su honor. También haremos un pequeño alto en el camino, porque veneramos a la imagen de santo hermano Pedro, primer santo canario, que tenemos una reliquia en la parroquia matriz. Y tendremos la alegría, pues, de celebrarlo con todas las tradiciones del parceo romero. Así que yo invitarle a dar un paso, un paso en esa fe que nos trajo el apóstol San Marcos. Y como saben, la iglesia matriz, que significa la primera iglesia de toda nuestra ciudad, pues recoge a miles de personas que por allí se han bautizado, que ese bautismo les ha llevado a renovarlo en la primera comunión, en la confirmación. Allí hemos despedido a tantas personas queridas y allí se han renovado el amor. Y también se ha bendecido el amor de miles de personas y de parejas. Una invitación clara, como les digo, a vivir esta fiesta como signo de vida, como signo de unidad y como signo de nuestra fe. Ahí están todos invitados y ahí les esperamos a todos. Gracias, don Rubén. Bueno, saludar a los que están aquí, ya lo habíamos hecho antes, pero saludar también a los que nos siguen a través de las redes sociales y a través de las distintas televisiones. Agradecemos a los medios de comunicación que están presentes a través de este streaming. Le estamos llevando la señal no solamente a nuestras redes sociales municipales, sino también a muchas televisiones locales que se hacen eco de la celebración de San Marco. Hoy la presentación, pero también que van a recoger a través de las televisiones, van a poder llevar más allá de eco de los vinos por lo que son nuestros actos. Y estamos para presentar, como decíamos antes, nuestro cartel, pero también los actos, ¿no? Actos que, bueno, ya decíamos antes que la Semana Santa cae tarde, muy cerca de San Marco. Los actos van a empezar en torno al viernes, será el pregón, el viernes justo después de Semana Santa. El pregón, la pregonera este año será Doña Lourdes Toledo, que es la que dirige la Escuela Municipal de Folclore. La parte musical a cargo de Fabiola Soca. El sábado, pues, tendremos la Lesión de la Maga, donde, bueno, Pieles, con su espectáculo, pues, seguramente nos va a hacer disfrutar en esa velada, esa noche que vamos a elegir a nuestra maga, ¿no? Así que mucha suerte, chicas, a todas. Y luego, muchísimas gracias por estar y por presentarse y por querer participar, en definitiva, en los actos en torno a nuestro santo patrón, dentro de este, como decía don Rubén, y como pueblo de pueblo y pueblo de las tradiciones, ¿no? Pues después, el domingo, tendremos un importante encuentro de solistas, un representante de todas y cada una de las islas canarias. El lunes, que es San Marco Evangelista, tendremos, pues, aparte de los actos cívicos y religiosos, también el baile de taifas, que es algo, pues, ya tradicional, a cargo de la Escuela Municipal de Folclore. En martes, miércoles siguiente, tendremos festivales infantiles, por la tarde, pero en torno a nuestras tradiciones. Ese ICO de las tradiciones, pues, obviamente, también quiere insistir en la cantera. Se trata de educar y formar, obviamente, para que no se pierda. No se va a perder, pero, bueno, hay que alimentar esa tradición, esa devoción que tenemos los icodenses por nuestras tradiciones, por todas y cada una de ellas, ¿no? Luego, ya el jueves, vamos a tener un acto, vamos a recuperar, por fin, después de esta época de dos años, una celebración, una fiesta, como corresponde, como merecen los icodenses, que es echándose un plato de condumio a conejo, nuestra plaza Andrés de Lorenzo Cáceres, ¿no? Y, obviamente, va a ser, o la parte musical, va a ser a través de los distintos grupos folclóricos municipales. Le agradecemos un montón porque están ensayando a contrarreloj. Ha sido dos años muy complicados, difíciles, en que muchas personas no han podido encontrarse, celebrar la vida y también tener esos encuentros, bueno, preparatorios para las manifestaciones culturales, ¿no? Así que, a todos los que van a participar, muchísimas gracias también. El viernes vamos a tener, bueno, el primer memorial, vamos a homenajear a una figura ya fallecida, como es Carmelo Socas, ¿no? Bueno, eso será ese viernes, tendremos la actuación de Nueva Tradición, que son los herederos, y digo bien, de los chincanairos, y luego también, por supuesto, por esa relación que tenía Carmelo Socas, al ser miembro, pero también una relación personal con Elfidio, pues tendremos la oportunidad una vez más. Y, bueno, hace, yo creo que en los últimos dos años han venido los sabandeños por Icó, al menos en tres ocasiones, ¿no? Pues van a estar los sabandeños también para homenajear a la figura del folclor icodense como fue y es Carmelo Soca. El sábado estamos, por fin vamos a poder celebrar el Paseo de las Tradiciones, ¿no? Paseo de las Tradiciones que, como saben, aglutina, es una manifestación religiosa y cultural de todas las tradiciones en Icó de los Vinos, que vienen desde los distintos pueblos de Icó de los Vinos, en definitiva, para homenajear lo que nos une, y es, por supuesto, San Marcos, ¿no? Eso será ese sábado. La gente, como saben todos los icodenses, y el que no es de aquí, Icó, sabe que ese encuentro en nuestra Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres, ese encuentro de confraternidad de todas las tradiciones, de todos los vecinos de Icó de los Vinos, pues termina también con un baile de mago. Pero, en estos días, ya no se preguntaba si iba a haber baile de mago. La pregunta era, ¿cuándo era el baile de mago? Bueno, menos mal, gracias a San Marcos, por fin se levantan las medidas. Eso significa que estamos en condiciones de vivir, como corresponde, en nuestra fiesta, en nuestras tradiciones. Pero yo tengo que insistir, como siempre digo, es verdad que se levantan las limitaciones, es verdad que podemos celebrar la fiesta, podemos tener baile, pero con fundamento, como siempre nos han dicho nuestros padres, con sentido común, podemos, seguramente, próximamente, nos vamos a quitar la mascarilla, pero con los pies en el suelo, con mucho sentido común, y con mucho fundamento, vamos a ser capaces. Si ya fuimos capaces, en noviembre, de celebrar, quitándole la parte más festiva, una de nuestras tradiciones más queridas y bonitas, como es San Andrés, seguramente los icodenses vamos a ser capaces de celebrar, pues uno de los bailes, también, que creo que van a ser de los primeros de toda Tenerife, de toda Canarias. Así que, bueno, yo creo que está todo dicho, en parte, porque si bien esa semana, estos días, casi diez días, que termina en torno a San Marcos, lo vamos a terminar este año de una forma muy distinta, muy especial, dirigida también a nuestros chicos, chicas, a nuestra gente joven. Es verdad que no va a ser una manifestación tradicional, pero bueno, lo va a ser a través de dos canarios, que tiene que ver con esto de las nuevas cosas, de los nuevos sonidos urbanos, ¿no?, como es Michael de la Calle y Bejo, y eso será en la Plaza América el sábado 7, el 6-7, vamos a celebrar un festival que le hemos denominado, que se llama Chacho Fest. Así que, está todo dicho, que disfrute los actos en honor a San Marcos, en esta semana que vivamos, pues con fe, con devoción, como corresponde, y no nos olvidemos que tenemos una de las Semanas Santas más importantes, relevantes de toda Canaria. Feliz sábado, feliz fin de semana, feliz Semana Santa y feliz San Marcos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias.